No hagas eso de mi amor, pero no quiero encontrar que tu alegría y que tu sienta el dolor No me vayas por apoyarme y apoyar, la cosa se lo quiero en mi lugar No me puedes olvidarte de lo nuestro lindo, no puedo creerlo He tratado de olvidarte en otro amor Y no puedo en la pared de arrugarme de la piedra He tratado de encontrar un nuevo amor en otro cuerpo Y no puedo en la pared es recordar que no te tengo No te tengo No te vayas por voy a escuchar, la cosa se lo quiero preguntar No puedes olvidarte de lo nuestro y que no puedo hacer igual He tratado de olvidarte en otro amor Y no puedo Encantado de brindarme de la piel a aquellos gozos Encantado de encontrar un nuevo amor En otro cuerpo Y lo único que hago es recordar que los detecto ¡Gracias por ver el video!